13 ciudades mexicanas están dentro de las 50 más peligrosas de todo el mundo Porque parte del crimen tiene protección política La tragedia más terrible, si es que se puede decir, que hayamos vivido Que es el incendio de una guardería en Hermosillo, Sonora, la guardería ABC Pobres, ricos, gordos, huesos, gramos, narcos, tranzas, pesos, gringos, armas, tiros, muertos Sangre, miedo, teatro, pueblo, esto es México Y si no quieres, no David Langrade es un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas del Sistema Abierto y de Distancia Desde hace 22 años, comprometido con la lucha que los docentes hemos dado Por visibilizar al sistema dentro del Consejo Técnico de la Facultad Porque me gusta el cine, me gusta la literatura, me gusta el deporte Sobre todo verlo por televisión porque a estas alturas tengo muy mal estado físico Así que no podría hacerlo ¿Qué dice? Ese balcón negro que ves, todo ese balcón es el Palacio de Iturbide Lugar donde vivió Agustín de Iturbide cuando se consuma la independencia de México en 1821 Y esta era su casa Y de hecho se dice que este es el balcón más largo de todos los edificios del centro histórico en la Ciudad de México Hay muchas Matrix 1 por ejemplo, el Club de la Pelea, todo el cine del realismo italiano de los mexicanos Matrix me fascina Es una película que tiene una crítica profunda al sistema de manipulación ideológica Y lo hace ver como una prisión sin barrotes Que hueles, que puedes sentir pero que no puedes tocar A la güera Rodríguez que era la amante en turno de Agustín de Iturbide le gustaba ver en los pasillos Quienes pasaban por la calle Lo que hoy se llama la avenida de Madero Sí Era la, digamos, en aquella época una de las calles principales Porque aquí abajo había boutiques de moda Ajá Entonces digamos que era una calle muy chic Que le encantaba a una mujer vanidosa como lo era la güera Rodríguez De hecho se cuenta que la güera Rodríguez es quien convence a Agustín de Iturbide De que solicite su coronación en calidad de emperador Ajá Es decir, entre beso y beso le toca la vanidad Y así es como Agustín de Iturbide cuando organiza la coronación Sale de este palacio Sí Que era su domicilio personal Y andando por esta avenida Ahora sí que a pelo sobre su caballo Llega O sea, sin nada, desnudo El caballo a pelo No él Ok Él necesariamente tenía que salir vestido porque en aquella época eso debió haber sido un escándalo Ok Mi padre Mi padre fue abogado sindicalista muchos años, litigó 50 años en beneficio de los trabajadores También, digamos, filósofos como Aristóteles que marcaron mi vida Después de leer la política, la poética, la retórica y las dos éticas Literalmente fui otro Y, por ejemplo, en el representativo de la prepa 5 donde estudié Prepa 5 de la UNAM Y en la facultad de ciencias políticas también En el equipo representativo cuando lo hubo Porque después duró muy poco tiempo Por esta calle se desliza Al lomo de caballo Agustín de Turbide Y llega al templo de la profeta Que está justo en la siguiente calle En la mera esquina Y ahí es donde se celebra precisamente esta ceremonia religiosa En la cual es investido Y coronado Emperador Con el título de Alteza Cerenicia La falta de educación y de empleo son las principales causas Por las que miles de niños mexicanos trabajan para el narcotráfico ¡Audiencia! Esto es México La madrugada de este miércoles aparecieron ¡Suscríbete al canal!